Bueno, ¿cómo quedó el escenario político después de esta primera vuelta? Algunas crónicas señalan que hubo sorpresa en este escenario después de las PASO en Argentina con Sergio Massa que pasó a encabezar y que disputará un balotaje con Javier Milei. Sin embargo, tal situación no es así porque era conforme pasaran los días y como la militancia peronista iba a empezar a, digamos, hacer su trabajo para repuntar y remontar esos votos que de alguna manera faltaban. Cuestión de tenerlo a masa encabezando un balotaje, como de hecho ocurrió. ¿Cuáles serán las repercusiones hacia nuestro país? Bueno, las redes sociales están muy activas y muy intensas en torno a los resultados que puedan generarse a partir de la próxima instancia ya sobre el cierre del mes de noviembre en una instancia donde van a ir, como decimos, Sergio Massa y Javier Milei. El mapa argentino ya cambió, la importancia es de lo que pueda llegar a ocurrir en esta región, en esta zona convulsionada donde decíamos que los argentinos van a tener que solucionar todo lo que significan problemas para el propio país, como es el caso de la escasez de combustible, que es lo que hace a todo el territorio nacional, probablemente nosotros estamos muy enfocados en difundir que falta combustible en esta parte de la frontera, creyéndonos que tiene que ver con el trasiego constante de automóviles uruguayos hacia la vecina orilla, cuando en realidad hay un problema de divisas que no tienen para enfrentar las importaciones, en este caso del combustible, pero también podemos hablar, por ejemplo, de lo que significan los granos. Hay productos que faltan, falta la harina y por ende hubo un incremento de precios sostenidos días atrás. Ese es el problema de las divisas y con un dólar a 1.100 pesos argentinos, como tienen en la vecina orilla, tiene que ver con una cuestión que es mucho más abarcativa de lo que nosotros pensamos o suponemos que tiene que ver concretamente frente a Paysandú Colón o frente a Salto Concordia. El problema es mucho más grande y significa que no tener divisas para enfrentar una situación económica complicada es escalar al nivel siguiente. Pero bueno, eso también llevó a que el gobierno de Argentina tomase una decisión de incrementar el precio de los combustibles un 35% para los extranjeros, porque no es solo para los uruguayos, están bien brasileños y paraguayos que van a comprar combustible a sus fronteras. No nos olvidemos que la producción agropecuaria también se maneja con el combustible y los productores de estas regiones muy ricas y graneleras, como tenemos frente a Uruguay, como es el caso de la provincia de Entre Ríos o la provincia de Corrientes, han hecho uso de su derecho, que es el de protestar, porque no tener un combustible básico para sacar la producción significa empezar a preocuparse y presionar al gobierno para que tomen decisiones. Eso es lo que ha ocurrido en una región que está bastante convulsionada, que nosotros lo vemos desde nuestro lugar de ombliguistas, pero que tiene que ver mucho más allá de otras cuestiones que hacen a la economía del vecino país, cuyo próximo presidente va a tener que lidiar con el 41% de pobreza en un país que tiene otros problemas para resolver y que tiene que ver con esa falta de divisas para tratar de solventar una economía que está bastante débil.